¿Cómo están? Muy buenas noches en vivo y en directo. Estamos iniciando una nueva entrega informativa acá en TVU Noticias. Cerca de 300.000 estudiantes volvieron a clases durante esta jornada. En las primeras horas de la mañana todo se vivió en un clima de normalidad. Sin embargo, padres y apoderados no esconden su preocupación por el estallido social y cómo aquello pudiese influir en el año escolar. Volvieron las mochilas a la espalda. Papás e hijos con un poco de sueño y el tránsito menos fluido de lo normal. Claro, no podía faltar la fotografía de rigor del primer día de colegio. Llegó marzo y también las clases. Algunos querían entrar y otros anhelaban seguir de vacaciones. ¿Tienes mucho sueño? ¿Ganas de volver al colegio? No. ¿No tenías ganas de volver al colegio? No. ¿Querías seguir descansando? Sí. ¿Te levantaste temprano o no? Sí. ¿Muchas ganas de volver a clases o pocas ganas? Más o menos. ¿Querías seguir de vacaciones o quería quedarse, volver a clases? Volver a clases. ¿Por qué? Porque extrañaba el colegio. ¿Sueño o no? Sí, mucho. Un marzo distinto producto del estallido social. En el Colegio Brasil y España de Concepción están bastante cerca de Plaza Perú, donde el último mes ha habido movilizaciones y desmanes. Panorama que podría interrumpir el desarrollo normal de clases. Los papás esperan que no influya en el aprendizaje. Sí, muy preocupados por el tema de la contingencia y el tema del colegio, porque las niñas igual hay que cuidarlas mucho, por el tema de suspensión de recorrido de buses. Hemos estado bien relajados como familia con todo lo que está pasando. O sea, si no se puede entrar al colegio, para la casa no hay punto. Es preocupante porque trabajamos en Talcahuano y nuestra hija igual nos preocupa que haya en estas manifestaciones y que a lo mejor empiece a afectar de nuevo el año escolar para ellos. Sí, pues igual es preocupante. Ahí vamos a estar alerta nomás para ver los horarios que tienen los niños. Y otros apoderados que están preocupados son los del Colegio Juan Gregorio Las Heras. En la mañana veíamos imágenes que desde octubre no se repetían. Padres dejando a sus hijos. Aquí desde el 18 de octubre pasado prácticamente no hubo clases. No sé, pues estamos en veremos este año porque no se sabe qué va a pasar. Ni siquiera hoy día se sabe el horario de la salida de los chiquillos. Entonces igual es un tema preocupante para las mamás más que nada. Para nosotros es un peligro este año. Seguimos en lo mismo y no veo ningún cambio. Las autoridades, por empezar, no se preocupan de tener carabineros, ¿cierto?, para que estén haciendo pasar a los chicos y aquí más de mil alumnos. Otros que buscan, entre comillas, normalidad son los tíos de los furgones escolares porque son parte importante de la cadena del día a día de clases. ¿El año pasado fue complejo o no? Totalmente complejo. Yo terminé aquí el año escolar a mitad de, después de la crisis social, después del 18 de octubre y imposible de seguir trabajando. Hasta el momento nosotros como tíos realmente estamos bien preocupados porque por el sistema, lamentablemente a nosotros no está perjudicando en el sentido de que no tenemos contacto con papá. Y las respuestas sobre normalidad o no en las aulas las fuimos a buscar al servicio local de educación que ahora está a cargo de la enseñanza pública, al menos de cuatro comunas de la provincia, Concepción, Chihuayán, Tehualqui y Florida. Nos hemos estado comunicando con el equipo directivo del establecimiento, con el director particularmente, y esperamos que obviamente que el conflicto que ocurrió en el mes de octubre, en noviembre, en Paica Vigo, en Carrera, disminuye. No obstante, el director del establecimiento tiene planes de contingencia ante potenciales hechos que puedan ocurrir para que la comunidad colectiva esté tranquila y confiada que el director del establecimiento junto al equipo podrá tomar las determinaciones que estime necesarias para un normal desarrollo de las actividades de clases. Ahora, la primera gran prueba será el próximo lunes, donde todo el estudiantado de la región volvería a las aulas. Claro, si es que no amanecen en toma, como fue la tónica de algunos establecimientos luego del estallido social, y las materias seguirán esperando. Lo concreto es que en su mayoría las clases comenzaron hoy, y con ello también las movilizaciones de parte de los secundarios. Bueno, y lo pacífico de la mañana cambió. Luego del mediodía vamos a revisar una serie de imágenes que también muestran el ataque a una mujer carabinero. Señor director, si podemos tener ya esas imágenes. Bueno, hubo una marcha pequeña de estudiantes del Liceo de Niñas, pero luego se produjeron incidentes en el centro de Concepción, en el sector de los tribunales, lo cual derivó en la intervención de fuerzas especiales. Carabineros llegó con el carro lanzadaguas, todo esto en medio del tránsito vehicular, de la locomoción colectiva y de los transeúntes que iban por O'Higgins. Y también se produjo este ataque a una funcionaria de carabineros que está en el suelo, tropieza, y recibe una serie de piedras por parte de los jóvenes que se estaban manifestando, reitero, en el sector de tribunales. La carabinero tuvo que ser asistida por el resto de efectivos y retirada del lugar, ya que, como muestra el video, claramente resultó herida, lesionada y tuvo que salir de ese lugar. Durante la mañana ya les comentaba que alumnas del Liceo de Niñas marcharon por calle Chacabuco y otras arterias, pero luego, cerca de la una, una y media de la tarde, vinieron incidentes, enfrentamientos entre escolares y carabineros los cuales bajaron de sus carros y procedieron a perseguir a los manifestantes. Tuvo que actuar el carro lanzaaguas en medio de un día normal de tránsito acá en la zona y se produce esta situación con este carabinero. Quien tropieza, cae y en el suelo recibe piedras lanzadas por los sujetos que se estaban manifestando. Carabineros tuvo que lanzar gases también para disuadir y esta carabinero mujer tuvo que ser ayudada por sus compañeros y fue retirada del lugar en uno de los carros policiales. Parte de lo que dejó esta jornada normal en el ingreso a clases en la mañana, pero luego con algunos incidentes en pleno centro penquista. Y vamos al sector de Collao ahora con una situación gravísima que ocurrió justamente en ese sector de Concepción con el intento de saqueo a un supermercado Ganga de Collao, como se puede apreciar en ese video. Y acá de cerca, donde sujetos lanzan objetos contundentes e intentan entrar a la fuerza al supermercado Ganga, motivando que los trabajadores se parapetaran, se encerraran en el supermercado ante la desesperación y el miedo de que entraran estos sujetos en un intento de saqueo. Escuchemos algo del ambiente. Una tensa situación entonces la que se vivió en horas de la tarde en el sector Collao con este intento de saqueo al supermercado Ganga. También desde el lunes han habido manifestaciones, barricadas en las cercanías de la Universidad del Bío Bío y reiteramos esta situación compleja para los trabajadores de ese supermercado en este intento de saqueo a ese recinto. Cambiamos absolutamente de tema, pero esto también tiene que ver con violencia, la violencia que afecta a funcionarios de la salud. Dos de ellos fueron atacados, agredidos hace algunos días en un cespam de lomas coloradas. Todavía no se presenta eso sí la querella contra quienes son los responsables. Al no quedar conformes con el diagnóstico del médico, familiares de una paciente esperaron a un funcionario de salud en el estacionamiento del cespam de lomas coloradas en San Pedro de la Paz para golpearlo, resultando con lesiones un médico y un paramédico. Este jueves, en dependencias de este centro de atención primaria, se veía este cartel. No más violencia, si bien desde la dirección no se refirieron al incidente, sí lo hicieron algunas personas que son pacientes del lugar. Se supone que estamos entre gente educada y civilizada, pero el nivel de violencia lamentable que esté llegando también por acá. Yo sé que ellos tienen guardia, pero igual creo que es poco el guardia. Los consultores que han pasado estas cosas, es malo lo que pasa, porque en Michay o en Bocazula han pasado cosas, la gente no es malagradecida. Y es que no es primera vez que en un centro de salud ocurre este tipo de violencia. Se ha registrado en otros de San Pedro de la Paz y también en otras comunas de la zona. Bueno, yo sé que los servicios de salud, en conjunto con la gobernación, también han tenido una mesa de trabajo. Los servicios de salud, hay una ley al respecto. Sí que el caso está en análisis, lo vamos a ver con el servicio de salud, porque es una materia de ellos, pero en conjunto con el municipio, no sé en qué, creo en ese fan de San Pedro fue, sí que fue lamentable el hecho, obviamente es condenable que un profesional de salud sea agredido y esperemos que se apliquen las medidas y lo que corresponde a la legislación vigente. Desde la CONFUSAN, Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud Municipal en San Pedro, indicaron que aún no se ha presentado la querella que desde la DAS de la Comuna se había indicado. En tanto, en el municipio no se refirieron al tema. Y sobre el caso del hombre de Talcahuano, que en plena crisis social murió a causa de un atropello de un vehículo militar luego de un saqueo a empresas pesqueras. En el puerto, la justicia decidió que el Instituto Nacional de Derechos Humanos va a seguir haciéndose parte en las querellas respectivas. Fue en pleno estallido social en que Manuel Rebolledo, joven de 22 años, fue atropellado por un camión perteneciente a la infantería de Marina. Hecho que ocurrió mientras se daba la fuga tras saqueos a una empresa pesquera de Talcahuano. Como se pudo comprobar en estos videos, el joven se tropezó mientras corría y el camión lo arrolló provocándole la muerte. Por este hecho, la mañana de este jueves se realizó una audiencia donde la defensa de Leonardo Medina, conductor del camión de la Armada, solicitaba quitar la calidad del INDH como querellante en este caso, debido a la clasificación dada por la Fiscalía como un cuasi delito de homicidio. Sin embargo, el juzgado de garantía consideró que el INDH continuará como querellante. Efectivamente, a nosotros nos deja muy satisfechos el anuncio que ha hecho el fiscal de practicar una reconstitución de escena. La idea es que la investigación sea lo más agotada posible y desde ese punto de vista creemos que en una diligencia de la trascendencia como la que ha anunciado el Ministerio Público, más los peritajes que puedan surgir de la misma o de otro antecedente de la investigación, vamos a poder establecer con precisión que estamos frente a un homicidio doloso y no frente a un mero cuasi delito de homicidio. Desde la Fiscalía afirman que se trata de un caso complejo y que existe una serie de diligencias que deben analizar para poder esclarecer el delito y a los responsables. Lo que ocurre es que cuando una investigación está abierta y antes del cierre de la misma, es obligación, deber constitucional de la Fiscalía, investigar todos los aspectos que están comprometidos en un hecho más aún de la gravedad como el que estamos investigando. Y es en la realización de esa labor ministerial la que puede arrojar resultados que pueden conducir a conclusiones jurídicas que son diversas de las que fueron objeto de la formalización. Pero eso está supeditado a los hechos que resulten establecidos de diligencias tales como la reconstitución de escena amén de otras diligencias que están en curso. Por su parte, la defensa de Leonardo Medina, conductor del camión que arrolló a Manuel Rebolledo, reafirma que el hecho se produjo bajo el contexto de estado de excepción. Si uno revisa el video que incluso apareció en redes sociales, usted va a ver que, primero que todo, estamos en estado de excepción. Segundo, se aprecia claramente las personas que estaban al interior de la pesquera saqueando. Tercero, usted va a ver que ellos van en una emergencia, en horario de estado de excepción, a asistir por una realidad, que era el saqueo. Van por una avenida que tiene una barricada que obliga al camión a desviarse y se va a estacionar al lugar donde hay una esplanada para poder desplegar el personal a efecto de proteger a las empresas que ahí se encuentran. Como el video no está completo, usted no puede ver las acciones posteriores. Esto es la inmediata tensión por parte del personal de la Armada, de la persona que, desgraciadamente, se cruzó y se cayó frente al camión. Sin embargo, el colectivo de ahogados de los derechos humanos enfatiza que, bajo estos contextos, el estado de excepción no deriva en la suspensión del respeto a los derechos humanos, ni mucho menos le da la facultad a los efectivos para el uso abusivo de la fuerza. En ningún caso, el contexto de toque de queda faculta, y eso tiene que ser tajante, y creemos y confiamos en que los tribunales así lo van a considerar, que en ningún caso ello faculta a funcionarios, ni de carabineros, ni de las Fuerzas Armadas, para llegar a cometer situaciones de vulneración a los derechos humanos. Muy por el contrario, la regulación, por ejemplo, de los estados de excepción constitucional establece límites claros a las atribuciones del Estado y al ejercicio y al recuerdo de los derechos fundamentales aún en esos estados. El estado de excepción, como estábamos viviendo en esas semanas, no genera en ningún caso la suspensión de los derechos humanos de las personas para nada. Eso solamente genera ciertas restricciones a ciertos derechos como la libertad de circulación, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que la reacción de los funcionarios de las Fuerzas Armadas o de carabineros no deba ser proporcionada, que no deba ajustarse a sus protocolos de uso de la fuerza. Todas esas atribuciones y esas regulaciones al uso y prevención del abuso de la fuerza por ello siguen plenamente vigentes. Caso complejo en una investigación que tendrá una ampliación de dos meses más para esclarecer los hechos. Recuerda que con la ley de honorarios todos los trabajadores independientes cuentan con la opción de cobertura total o parcial. Como don Ricardo, que puede recibir atención médica si tiene algún accidente laboral. Camila, que recibió el pago de asignación familiar y el aporte familiar permanente. Diego, que pudo tramitar su licencia médica. O Daniela, que ya cuenta con el subsidio de postnatal. Conoce tus beneficios y haz tu simulación en leyhonorarios.cl Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Librería Giorgio. Más barato, imposible. La proyección de chispas puede generar un incendio forestal. Cuando trabajes al aire libre, asegúrate de hacerlo en lugares alejados de vegetación seca. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Infórmate más en CONAF.cl Yo también soy forestino. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Seguimos en TVU Noticias. Hablemos del coronavirus. La autoridad sanitaria de la zona descartó nueve casos sospechosos de la enfermedad. En tanto, a nivel país, ya son cuatro casos de COVID-19 confirmados. Hoy se confirmó el cuarto caso de coronavirus en Chile. Se trata de una persona de 40 años de la región metropolitana que se contagió en Italia, reflejo de que el virus que tiene a todo el mundo atento ya llegó a Chile, pero no aún a la región. De hecho, la Ceremi de Salud del Bío Bío descartó un noveno caso sospechoso. En la región del Bío Bío también viene un aumento y por eso cada vez se van a generar más casos sospechosos y cada vez se van a activar mayor vez los protocolos. Por eso ahora en la provincia del Bío Bío se activó el protocolo el día de ayer y obviamente el hospital regional Guillermo Granbenavente y su laboratorio ya ese caso preliminarmente es negativo, pero falta el resultado final por parte del ISP en Santiago. Desde las autoridades de la salud llaman a no perder la calma por la situación y hacen un nuevo llamado a tomar las medidas de prevención. Las personas, toda la comunidad, primero se informa a través de los canales oficiales tanto de la Ceremi de Salud como del Ministerio de Salud. Hay una página donde pueden consultar www.minsal.cl donde está la información a minuto de tal manera que puedan estar tranquilos y puedan tener información oficial actualizada. A nivel mundial se registran 95.270 casos confirmados de coronavirus de los cuales han muerto 3.280 personas. Y siempre en el mismo tema hay chilenos que están preocupados por lo que sucede y otros que conservan la calma. Sin embargo, hay gente que ha agotado en algunas farmacias la venta de mascarillas, de alcohol, gel. Parte de la prevención, de la alerta que hay en nuestro país por el coronavirus. Vamos a revisar la siguiente nota que tiene más detalles acerca de cómo se prepara la gente acá en nuestra zona ante la inminente, dicen los expertos, llegada del coronavirus al Bíoío. Después de la confirmación de cuatro casos por coronavirus en Chile se ha llamado más que nunca a tomar las respectivas medidas de prevención. A pesar de la histeria colectiva que hubo en algún momento la comunidad se encuentra tranquila. Sin embargo, en algunas farmacias de Concepción los suministros de cuidados como mascarillas o alcohol gel se han acabado y es que algunas personas han decidido resguardarse en caso de la propagación del virus COVID-19. Está agotado, acá en la mosquilla, máscarilla, está agotado, vitamina. Hay ciertas preocupaciones acá en la ciudad y si llega acá en Concepción puede ser complicado también. Vine a comprar y no hay, no. ¿La asusta? ¿Creen que en Concepción va a pasar lo mismo? No, porque yo creo que llevando las precauciones, la higiene y el alcohol gel que es necesario, no creo que pase a mayores. Pero para algunos mantener la calma es la mejor opción y educar a la ciudadanía. Prepararme por el coronavirus, no. Todos los años me preocupo de comprarle vitaminas a mis hijos en esta fecha, así que no, creo que hay muchas cosas colectivas. Una persona común y corriente, en el fondo, si está sana, pudiese tener una recuperación bastante rápida del coronavirus. Entonces me parece que la tarea de los medios debiese ser un poquito más educativa con la gente. Según el doctor en fisiopatología de la Universidad de Concepción, Egon Casanova, este tipo de cepa es de fácil propagación. Sin embargo, es menos mortal que una influenza. La razón por la que ha muerto tanta gente es porque aún no hay una vacuna que pueda terminar con la mutación de este. Pero los pacientes que se podrían encontrar más expuestos a esta epidemia serían adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas. Yo creo que esto hay que considerarlo como, en general diríamos un resfrío fuerte o una influenza, un tipo de influenza. No es el mismo virus, pero obviamente que es otro. Pero hay que considerarlo de esa manera, de tal manera que la mortalidad, por eso la mortalidad no es tan alta. Lo que pasa es que el 97, 98% de los pacientes se sanan. Va a depender de su sistema inmune. Según la Organización Mundial de la Salud, los síntomas del virus que lleva a más de 89.000 infectados y cerca de 3.000 personas fallecidas en todo el mundo son similares a una gripe común. Lujo nasal, dolor de cabeza, tos, fiebre, dolor de garganta y sensación general de malestar son los signos de los cuales hay que estar atentos. En precaución, si viajan a China, tengan las medidas de precaución que nosotros hacemos siempre, en lavado de manos, en evitar estar en lugares cerrados con personas. Todas las medidas de prevención, por ejemplo, de una influenza, nosotros las estamos aplicando para este virus de transmisión que es persona a persona. La idea es tomar las medidas de precaución porque el virus ya llegó a Chile y lo más probable es que sigamos registrando nuevos casos. Cambiamos absolutamente de tema para revisar un viaje en tren de ensueño que se llevó a cabo durante el fin de semana pasado acá en nuestra zona y que hizo a mucha gente recordar la belleza de dirigirse al Araquete arriba del ferrocarril. Mire. Una hermosa vista del río Bío Bío y paisajes costeros fue lo que vieron los 640 pasajeros del tren turístico al Araquete el que desde 2017 no realizaba este recorrido con el tren a vapor y que este sábado 29 de febrero volvió a salir desde Concepción hasta la bahía de la localidad pasando por más de 10 túneles ferroviarios una iniciativa realizada por Cernatur y la empresa FESUR con el fin de fomentar el turismo en la zona. Estamos apoyando esta actividad del tren turístico a través del programa de trenes ferroviarios del patrimonio ferroviario que impulsamos como región del Bío Bío para potenciar estas líneas ferroviarias que recorren la región del Bío Bío la ladera del río Bío Bío las playas de la región del Bío Bío entonces estamos súper contentos de poder decir de que cumplimos de que vamos a seguir estamos haciendo un trabajo tremendamente importante con la empresa FESUR para poder continuar con estos trenes turísticos y sobre todo el de la raqueta que la gente lo está esperando y que Dios sé que lo están esperando con harto cariño y con tanta ansia le entreguemos las festas del año 2020. Una de las primeras paradas fue la playa de Colcura ubicada en la comuna de Lota donde los turistas tuvieron una hora para descender del ferroviario y disfrutar de la gastronomía como ceviche, empanadas, jugos naturales y el típico mote con huesillo además de bailes tradicionales y una feria artesanal. A ver, si mi memoria no me falla fue en el 2017 fue el tren a vapor que tuvimos también esta estación acá en este lugar con un éxito rotundo y obviamente no podíamos quedarnos ajeno en esta oportunidad de poder dar la bienvenida a estos 640 turistas que llegaron desde Santiago, Concepción esta es una de las tantas paradas que tienen y nos van a finalizar en la raqueta esto nos ayuda a todos ayuda al turismo ayuda obviamente a la reactivación local mediante la gastronomía mediante a todos los que representan a Susana también el tema artesanal así que estamos muy contentos y ya lo dijo delante Susana esta playa fue escogida con la playa más hermosa de la región del Vido Vido y aquí los turistas han llevado una gran impresión así que felicitaciones para todos quienes hicieron posible esta hermosa actividad. La iniciativa tuvo un éxito total debido a que las ventas de los pasajes para este recorrido se agotaron en menos de 48 horas los precios variaron entre los 8.000 y 50.000 pesos y contó con atención de servicios comestibles a bordo del tren Italo y Carolina gracias a un concurso tuvieron la oportunidad de vivir esta inolvidable experiencia Bueno, o sea cuando yo vi la publicación de que se iba a hacer este viaje a la raquete obviamente me causó el tiro a la tensión y se me iluminó acá ¿por qué? porque mi abuelo fue maquinista y obviamente me gustaría haber vivido la experiencia que él vivía cuando él manejaba esta ruta hacia la raquete y de hecho él manejó la última máquina a la raquete y obviamente quería que mi señora Carolina viviera esa linda experiencia y por eso más que nada quisimos participar del concurso y justo consigo que fuimos los ganadores Otros se emocionaron de esta maravillosa jornada que les trajo recuerdos Yo esto me trajo alta nostalgia muy emocionante como les digo yo me emocioné así vine con mi señora mis dos hijos y mi nuera pasamos muy bonitos Y espectacular el viaje bonito salió todo bonito ojalá fuera más seguido para poder dar a conocer que todavía quedamos gente antigua que estamos trabajando en esto y de muchos años imagínense más de 50 años trabajando en esto entonces una tradición bonita que hay para que no se pierda y muy bonito el viaje Finalmente los turistas se bajaron en la última parada en la raquete donde pudieron disfrutar durante cuatro horas de un agradable día en la playa con actividades como clases de yoga calistenia para los jóvenes zumba y un colorido baile folclórico Atención a este dato que les vamos a entregar yo ya estoy listo con mi maleta y ustedes también la pueden tener y la pueden llenar con todos los útiles escolares porque la temporada escolar ya está con todo en librería Giorgio y acá tenemos una muestra de los productos de la marca Atlantic para que ustedes puedan encontrar por ejemplo el papel entretenido el glitter tenemos la cola fría el cuchillo cartonero también hay estuches mira aquí muy variados los diseños que ustedes van a poder encontrar en librería Giorgio.cl eso es lo mejor que puedes realizar tu compra online recuerda librería Giorgio más barato imposible Importadora Durban Venta exclusiva a empresas instituciones y comerciantes Durban Importe distribuye detergentes y davalosas Atlantic Visítanos en Durban punto CL Si compartes su espíritu tenemos un plan para ti Nuevo plan emprendedor Mundo Pacífico una conexión de fibra óptica directo a tu negocio con velocidades de internet simétricas desde 50 a 300 megas telefonía con 600 minutos a móviles y un contact center exclusivo contrata ahora llamando al 600 9100 200 y dale velocidad a tu negocio Mundo Pacífico 23 años aportando a la inclusión digital del país Mujeres de la zona están preparando un sinfín de actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer el próximo domingo pero también el próximo lunes de hecho ese día el lunes 9 todo va a culminar en Concepción con una gran marcha serán dos días para conmemorar una fecha que hace algunos años se entendió que no es para festejar el Día Internacional de la Mujer este 2020 cae día domingo y en un contexto muy diferente a años anteriores este jueves diversas agrupaciones de la zona se reunieron en los tribunales de justicia en Concepción para dar a conocer las diversas actividades para el 8 y 9 de marzo está pensado el día 8 para trabajarlo desde los territorios con ferias conversatorios hay un sinfín de actividades hubo una una amplia libertad para que los territorios de acuerdo a su forma y a sus capacidades organizaran actividades son años de organización son años de encontrarse colectivos de cuestionamiento al sistema patriarcal de generar cuestionamiento incluso también a la heterosexualidad además las agrupaciones llamaron para ambos días a una huelga feminista donde esperan una alta adhesión pese a conocer las dificultades que conlleva paralizar todas las actividades utilizar la cinta la cinta morada o el pañuelo durante el día para ser visible que son parte de la movilización que aunque no se puedan movilizar activamente si están con la lucha feminista también hacemos el llamado que se junten a conversar que hagan espacios de reunión durante las comidas los almuerzos de los desayunos que se ocupen esos espacios para poder plantear cuáles son las problemáticas cómo nos sentimos fuertemente cómo nos sentimos en esta sociedad de desigualdad en lo que respecta al llamado de las autoridades en informar qué actividades se realizarán desde las colectividades piensan diferente nosotros no nos hacemos carne de un gobierno que nos mata es difícil que quien te mata quien te saca los ojos quien te mutila y quien te oprime te dicte las pausas de lo que hay que hacer nosotros tenemos agenda propia autonomía y en eso vamos a trabajar entre las actividades ya agendadas para el domingo 8 se realizará una cicletada desde la plaza cóndel conversatorios en diversos puntos de Talcahuano Hualqui Chihuayante Concepción y otras comunas además de un casero lazo a las 20 horas y en lo que respecta a la gran marcha será el lunes a 9 y se espera que las mujeres lleguen de los diferentes puntos de la provincia para recorrer las calles penquistas fecha importante vamos a tener una programación especial también para el día de la mujer con actividades el domingo y reiteramos también el día lunes vamos al gobierno regional donde esta tarde se lanzó el fondo de medios 2020 se entregaron detalles de esta iniciativa que otorga recursos a medios de comunicación locales para seguir impulsando la cultura la educación nuestras raíces y en ello a TVU le ha ido muy bien por ejemplo con el exitoso proyecto Ramales y nuestro recorrido comienza con Ramales fue uno de los proyectos exitosos ganador del fondo de medios que nació al alero de TVU un programa que buscaba dar a conocer rutas ferroviarias y trenes de antaño que existían en distintas zonas de la región y que han quedado en el recuerdo la iniciativa fue financiada gracias al fondo de fomento de medios de comunicación social que este año vuelve con las postulaciones para todos los medios de la región con el fin de fomentar y fortalecer la libertad de expresión el único requisito que hay son medios de comunicación que tienen que tener una antigüedad mínima de seis meses y particularmente el esfuerzo que hemos hecho como gobierno desplazándonos a todas las provincias de la región del Bío Bío así como también todas las capacitaciones que requieran los medios de comunicación para poder postular sus buenas ideas y que esas buenas ideas se puedan plasmar de buena manera en un papel la ayuda que se facilitará este año será de 260 millones 956 mil pesos un 5% más que el año pasado ahora el llamado es a innovar en la parrilla programática de todos los medios de la región es por eso que deben postular de forma online o presencial hasta el 31 de marzo siguiendo todas las bases están enfocados están enfocados mayormente en prevención en preparación en educación y es sumamente importante o sea yo llamo a los medios a innovar innovar a crear plataformas educativas plataformas preventivas especialmente lo que estamos viviendo en nuestro tiempo una oportunidad que van apoyo de los medios que quieren seguir creciendo y cumpliendo su labor de comunicadores sociales sobre todo a los más pequeños para que puedan continuar en contacto con la comunidad ha permitido por ejemplo mejorar nuestras inversiones en equipamiento y también desarrollar algunas temáticas que queremos ir incorporando en nuestra en nuestra parrilla programática entonces es una es una oportunidad bastante buena que se da una vez al año la Secretaría Ministerial de Gobierno junto al Consejo Regional ya tienen en mente crear un fondo regional que llega a muchos más medios de la zona para fortalecer sus espacios informativos y culturales lejos están los días cuando este lugar bullía de turistas 17 ¿en qué les puedo ayudar? vete por esta receta son 57.590 pesos ¿va a llegar algo más? no, no, no espera, espera no, no este remedio ¿no existe en amarillos? déjeme ver son 2.890 pesos lo llevo eso es pocha cosa exige el amarillo es igual pero mucho más barato Ministerio de Salud Gobierno de Chile IMCA la red social cristiana deportiva y recreacional más grande del mundo somos el mejor lugar para disfrutar de la vida sana y en familia consulta nuestros planes promocionales y nuestras actividades anexas para la familia contamos con guardería programa de actividad física para enfermos crónicos o tercera edad y muchas otras actividades INCA en pleno centro de Concepción tenemos un lugar para ti visítenos en Maipú 854 Concepción emprende con nosotros bueno se está jugando el partido entre la Universidad de Concepción y Cobresal válido por una nueva fecha del torneo nacional de primera división y cuando el primer tiempo estaba finalizando le acaban de convertir a la UDEC está ganando Cobresal por un tanto hacer ojalá que en el segundo tiempo pueda revertir el marcador el equipo del Campanil gracias por su compañía hasta mañana Música Música Gracias por ver el video.